Me lo pide lento, lento, lento ¿Dónde quedó tu amor? ¿Dónde está mi tiempo? No encontré el lugar que corresponde Quítalo a buscarte, no sé a dónde Todos mis demonios de tu parte Quieren que te siga y no sé a dónde Pero no sé a dónde Pero no sé a dónde No quiero ni pensarte Ya nada como antes Esto fue un desastre No pusiste de tu parte Con este dolor hice arte Fuero de mí Ya no quiero de tu querer De mi mente Ya te he borrado Ya no quiero Besar tus labios Ya no quiero ni besarte Ey, nuestro amor fue un desastre Me juraste pero al final me fallaste Pero bueno de lo malo es acobarte Fuiste mi reina pero no puedo salvarte Aunque te quiera pa' siempre y quiera cuidarte Me busqué la vida y soy inigualable Ahora te busco cuando tengo que acostarme Ey, cuando tengo que acostarme En mis sueños nunca me faltas Me despierto triste en la cama Ey, cuando tengo que acostarme En mis sueños nunca me faltas Me despierto triste en la cama Aunque siempre estuve para ti Y a tu lado no me haces feliz Me camuflo entre alcohol y mi ganga Pensando que hice mal y me falta Ey, en mi vida no sé lo que falla Solo quiero amor y no hay na' Yo me quedo con los que no fallan Ya no creo en otra chaval Ey, tú eres de mí Ya no tienes De tu querer De tu querer De mi mente Te he borrado Ya no quiero Besar tus labios